En Noticias Locales hablemos sobre la Corporación Deportiva Zona Páramo de Sonzón que inicia un nuevo programa de psicomotricidad. La Corporación Deportiva Zona Páramo iniciará un nuevo programa de psicomotricidad en Sonzón dirigido a niños y niñas desde los 3 a los 6 años. Hoy vengo pues a contarles un poquito de este nuevo proyecto que iniciamos con la Corporación Zona Páramo y es el grupo de psicomotricidad Canguros en el que invitamos a los niños desde los 3 años hasta los 6 años de edad en un proyecto de estimulación temprana y desarrollo motriz. A través de este pues buscamos todo el desarrollo de las habilidades motrices, también el desarrollo de los procesos psicológicos y cognitivos, todo el tema de coordinación visomanual, coordinación visopédica, coordinación oculomanual que es todo lo que tiene que ver con la coordinación ojo-mano, ojo-pie, mano-ojo, ¿cierto? La lateralidad que es muy importante para el desarrollo del aprendizaje de los niños en la etapa escolar. Quisimos retomar estas edades porque se evidencia la necesidad en la población, no hay pues como tantos espacios para los niños de estas edades y es demasiado importante porque es la etapa de educación infantil en la que los niños son como unas esponjitas que están absorbiendo todo el aprendizaje y que más que a través del deporte, de la actividad física, de la estimulación temprana y sensorial, de todos estos sentidos que nos van a ayudar a futuro. Entonces es como un programa muy completo en el que hoy queremos hacerle la invitación a toda la población, a los papás, a las familias que buscan tanto estos espacios y que hoy pues se los estamos ofertando, va a ser un costo de 30 mil pesos mensuales, también muy económico, se trabajará solamente una hora pues con cada uno de los niños, un grupito de los 3 y los 4 años y otro grupito donde van a estar los niños de 5 y 6 años. Este innovador programa iniciará el próximo sábado en el Coliseo Municipal y se hace la invitación a toda la comunidad para inscribirse llevando los documentos solicitados, además del recibo de cancelación de los 30 mil pesos que deben pagarse en COFINEP. Iniciamos entonces el sábado 10 de mayo en el Coliseo Municipal, ahí va a ser por nuestro punto de encuentro, todavía no se tiene un horario estimado pero en el transcurso de la semana me estaré comunicando, se pueden comunicar conmigo en mi WhatsApp 313-698-4394, a través de esta línea estamos haciendo una preinscripción y la inscripción la haremos ese mismo día donde las familias llevan los documentos correspondientes que se necesita, el registro civil del niño, la EPS y el documento de los papás.